hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a crusader kings 2 y seguimos aquí la campaña del imperio bizantino y bueno viéndolo visto vamos a encargarnos a ver si ahora podemos contra estos y vamos a dejar que este ejército bueno pues se encargue de ello nada nos toca ir poco a poco lamentado no se pueden ir a la guerra he pedido ayuda en las guerras es verdad a ver que más lamentamos que bajos son ya me pediréis ayuda pues nada hay que mandar estos 8.000 para que contesten a estos 1.900 y después esos 4.600 que son un montonazo vamos a poner esto así rápido a ver qué es esto no sé qué era uf bueno una pérdida de 20 prestigio lunático se me ha vuelto loco pero bueno tengo un hijo no tengo un heredero a ver que ese orgulloso bueno el valiente facciones peligrosas a ver a ver a ver a ver vamos a bajar esto un poco que os pasa facciones peligrosas que queréis o fuerza de seis mil y pico de hombres para reducir la autoridad ahora no por favor pero vamos a ver aquí fuerzas armadas ahora vamos a pedir esto también me va a venir de lujo box vosotros estamos aquí vosotros juntados aquí y aquí ya estamos luchando aquí esta batalla contra los rebeldes unís y no recuerdo mal a ver esto que es contra el ducado de edessa a ver qué ha pasado aquí contra el ducado de edessa ostras no me acuerdo yo de estas guerras pero bueno cosas que poco a poco van surgiendo van saliendo y al final pues nada saldrá bien o eso espero yo anda mira qué bonito todo esto aquí venga vamos a ver si esto lo podemos dejar aquí también aquí ahora básicamente porque tardáis mucho en llegar a ver que cómo vais vosotros una fuerza de mil mil setecientos bueno algo es algo y vamos a sacar una pequeña flota de ocho mil pues ocho barcos necesitaríamos una vez flotas nuestros estos son las flotas la heredad y aquí por qué recluta vasallos hombre y aquí pues nada con 14 barcos vamos vamos más que sobraos en realidad estos 20 no son míos vale donde hay barcos mira que hay un barco y donde más hay barcos si hayamos perdido para quemar barcos aquí en más barcos sublevaciones vale parece que hemos ganado hemos ganado algo no sé bien bien lo que hemos ganado pero bueno en algo en algo hemos ganado aquí eres a eres a eres a eres ahora me lo pinta con un menos 10 no sé por qué pero bueno lo tomaremos no os preocupéis que esto lo tomamos vale estos que se vengan hacia aquí todos juntos si puede ser aquí no caben y vosotros veníos aquí por favor o de hecho que creo que con dos barcos tengo de sobra pero bueno nos juntamos aquí desactivamos consejos más interesantes llevando consejos para que se vea siempre esto un poco más bonito solo por eso evidentemente a vosotros y a vosotros os dejo aquí eres a esa será nuestra no os preocupéis bueno no os preocupéis no el que tenía que preocupar soy yo y sí sí es algo que me preocupa aquí eso es juntamos los barcos estamos ganando dinero no estamos perdiendo estamos perdiendo un montón de dinero no nos juntamos puntos juntamos no cabemos no pues ahora hay que dividir dividamos sólo 15 juntamos y ahora dividimos por la mitad no no pueden cuánta gente cabe aquí a 1400 vaya que es que es a esa razón de 100 madre mía a ver mira una mitad que se venga por aquí andando que no sé lo que va a tardar y la otra pues vamos a reclutar a todos estos barcos que tenemos por aquí que barbaridad de barcos vamos a traerlos aquí y y aquí mira este donde está nada ni ni te vayas ya tenemos 141 barcos ahí otra derrota todavía no caben a no claro tenemos que juntar los 400 barcos por lo menos venga todos por aquí esto y esto así aquí venga ya aquí hay un montón de barcos y aquí también bueno pues si los tengo que dividir porque se dividan los que estos cuatro minutos por luchar con esto contra estos dos mil eso es imposible así que vamos a encargarnos de ellos lo primero de todo tengo cinco mil hombres aquí me cabrían la mitad si no aquí tengo más de cinco mil hombres déficit presupuestario bueno pues nada vamos a tener que pedir un pequeño vamos a dar a la pausa nos vamos a venir aquí a las intrigas y vamos a tomar prestado de comerciantes los 300 me van a venir bien hay hay 300 ya vale vamos a dividir esto ahora otra vez aquí al menos la mitad cabe y aquí los que quepan venga a por ello vale 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 pues mira me han caído todos ya ahora vámonos desembarcamos aquí y me liberó rápidamente muy muy rapaz lo mensual ahora es casi positivo vale bien 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 venga vámonos vamos a darle un poquito más de chicha esto por favor desembarca así si yo quiero centígrados y al menos tan por más le ha sido convertida ahora a la ortodoxia no la feo ortodoxa no soy ortodoxia eso está bien dicho yo creo que no pero bueno vale a ver derrota lo sé nos juntamos aquí vosotros ya yo 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 que está quieto que está quieto quieto y ticlis vale juntamos estos y estos listos se van a venir para acá y ahora somos nosotros los que atacaremos salimos por aquí y salimos por allá pues de donde si es ejército 9.000 se puede ser de donde la vista a haber venido hacia aquí atacaremos juntos estos y vamos a reclutar tendré que reclutar mercenarios al final vale a ver vamos a hacer una cosa está aquí estancados y vamos a reclutar algún tipo de mercenario a ver dónde se ejecutan los mercenarios aquí no me llegan a estos 225 es muy caro los 40 150 este no estos de 150 me vendía bien venga 20 hacia aquí son 1500 hombres pero creo que 1500 hombres nos vendrán bien por favor metiós aquí bsn de esa buena al menos no nos están atacando ni nada lo que sí que es bien es cierto es que claro ni ataca con ellos a mí tampoco entonces estamos ahí como un poco vamos a poner esto a tope para y pausamos pasamos nos bajamos velocidad y está tengo 8.000 hombres vamos a ver si con estos 8.000 hombres puedo contra ellos yo la verdad que espero que si la moral está muy pero que muy baja y si no puedo ya con ellos me voy a tener que retirar pero muy drásticamente vale parece ser que les quedan 8.000 bueno vamos a ver la batalla yo soy este vale vale le ganamos este flanco bien hubiera el flanco y el centro sólo les queda un flanco bien victoria vamos a perseguirlos nosotros hemos la moral baja pero ellos aún mucho mucho más baja así que nada se trata de ir siguiéndolos y de ir causándole infinidad de bajas todas las que se pueden y más o no sé hacia dónde van ahí 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 los pillamos les pillamos les pillamos les pillamos vale 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 es cuestión de eso derrotar al ejército que se viene hacia aquí abajo y ahora cuando pueda pues me desharé de mis amigos los mercenarios en cuanto pueda vale 3.000 hombres les vamos ganando las batallas 62 por ciento venga vamos hacia aquí estos barcos creo que ya los puedo quitar los de en medio y seguimos perdiendo que lo perdemos mucho dinero porque tenemos a los mercenarios contratados es normal venga vamos 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 se van hacia aquí y nada lo tenemos ya un 84 por ciento contra la revuelta esta de los uníes nada nos da tiempo a huir hacer lo que queráis pero hoy no podréis vale 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 victoria perfecto venga nos venimos aquí ya sólo le queda a seguir más en el 84 por ciento muy mal encarcelamiento justo y bueno 59 por ciento número número de afuera ahora ya os lo digo que quedan 800 hombres y nada capturamos esto a ver 31 de marzo 21 de marzo os pillamos lo siento chicos vamos a desactivar este consejo y vámonos aquí vale otra otra cosa solventada muy bien que más primero de todo vamos a quitarnos a nuestros amigos contratar contratar descartar no no puede ser no no puede ser la corona reprimido nuestros históricos derechos y libertades y quien se le una aquí todo el mundo no complots no no sabe cómo complot saldrá como amenaza entonces mirad mirad es que mirad las amenazas madre mía bueno hay algunas que son pocas pero hay otras que reducir la autoridad 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 va a ser algo muy muy difícil y estoy seguro de que se va a reducir la autoridad y se va a reducir muchísimo y aquí mis mis propios vasallos que no me quieren dar las tropas mira 500 por aquí 600 por allí y nada no me los quieren dar 200 por aquí 208 199 nada es una pasada pero bueno supongo que no tenga elección aplicar la autoridad de la corona limitada vamos a ver limitadas y hombre como tengo la autoridad de la corona y ahora la quiero subir a alta y ellos me la quieren bajar vaya tela nada no me chantajearán y ahí tengo otra guerra y nada vamos a sacar a la flota vamos a ver la flota aquí 240 vamos a empezar por aquí sofocando sofocando esto y vamos a ir sacando a la flota que yo estoy aquí bueno estoy ganando dinero pero ahora voy a empezar a perder de nuevo así que nada venga flota y flota por favor venida hasta aquí son 2000 yo sólo tengo 3000 hombres y yo se van a ir juntando juntando y juntando y al final me van a machacar eso lo tengo clarísimo están aquí asediando hoy no intento de asedio juntar por favor venga para aquí aceptamos aquí hemos ganado y esto os parece ya que no pueden no pueden con nosotros bueno me han quedado 200 barcos algo es algo y cabemos a ver si nos caben todos cabemos bien vamos a irnos a luchar contra estos 3000 yo creo que si le ganamos a esos 3000 está más que hecho esto uff pero son 3700 a ver ganamos o perdemos dinero ganamos vale me han pillado vamos a ver no 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 retiréis si le ganamos por un flanco no 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 perdemos 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 o derrota pues nada esto vamos a tener que concederles la tenemos que ofrecer la paz en en poco tiempo y nada yo me he quedado a no mira aún tengo no 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 es imposible herido nada 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 no hay nada que hacer nada vamos a hacer en la paz vamos a cumplir no cumplir nuestras peticiones madre mía nos rendimos aceptamos vamos a rendirnos por aquí bueno no vamos a luchar un poquito vamos a ver qué podemos hacer a ver qué tropas nos quedan nos quedan 900 contra 2.000 no no si es que no podemos hacer nada si voy a hacer primero con los barcos es desalojarlos fuera y nada me han pillado en un momento muy malo además ya me están enseñando aquí es imposible ya no puedo ganar esto así que vamos a rendirnos y nada ganancia 100 de prestigio por su cultivación bueno enviamos y si se han ganado ellos y ya está tampoco hay mucho que hacer y ahora ver si podemos con él es con el esa hemos perdido pero bueno tras esta derrota vamos a ver si ahora podemos recoger otra vez a nuestras levas no de aquí sino de aquí a ver cómo ha quedado esto y vamos a ver si una vez por todas podemos llegar a ganar pero bueno no 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 parece que tenga tampoco muchos soldados tengo 500 es que sólo quiero tomar el de esa que aquí sólo tienen 600 hombres venga va yo creo que sí que podemos estos los vamos a descartar aquí esto se va a ir afuera son barcos y nada no nos quedan hombres casi esto que es bueno no se ha ido mal no se ha ido mal la verdad esto que es todo aquí perteneces condado de las vale 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 tengo un heredero correcto pero y estos pues el que hacéis vosotros aquí o sea quiénes soy vosotros guiar como que envía regalo nada a ver si con estos 900 hombres ganó este ejercicio de aquí de de esa y bueno no tendré mil mil 500 hombres bueno con 1500 hombres contra 600 creo que podremos ganar y pero aún así porque tenemos este 55 por ciento no no acabó menos 55 por ciento no batalla de black menos 27 menos 73 por ciento vamos allá llegar ya por favor vamos a darle caña a esto unimos ejércitos y atacamos vale ganamos parece ser que ganamos claramente ya está se vuelven eso es perfecto y ahora pues nada se trata de ir tomando ese territorio y no me ha dado tiempo a pausa estaba apretando la alt vaya tela pues nada aquí el máximo tiempo posible pues vamos a permanecer aquí herida se ha curado herido y señalado bueno no es que no recuerdo ni por qué hicimos esta guerra hace un momento pues aquí aquí alguien tenemos que poner aquí este parece que es complicado ambicioso arbitrario cínico gasto vale vamos a poner a este me gusta para el para el puesto para esto ya lo tenemos vamos a venirnos aquí desde aquí no sé si pueden no tenemos tropas suficientes volvamos a venirnos aquí vale aquí no me meto pero aquí tenemos hombres no tenemos hombres a veces sí a veces no vale parece ser que esta de esta princesa quiere a alguien vamos a dejarlo sea una reliquia le entregaré a casa 10 de piedad o piedad mensual hombre pues eso es como que veo mucho mejor a mí vale vamos a ver si si podemos vencer a estos 217 hombres eso es nos venimos para aquí aceptamos y no tenemos hombres suficientes vamos a ver si ahora esta gente dice me quiere dar más vale me han dado me han dado más hombres me han dado más hombres bien favor venidos hacia aquí vosotros también y vosotros aquí 104 contra 100 nos hemos ganado paliza bien no 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 qué está pasando aquí vale no no se pelean no se pelean no se pelean ni por mí ni contra mí venga te hemos ganado dinero parece ser que sí valiente de sabiduría proponemos la paz blanca rechazamos ahora que tenemos a 3.000 hombres porque vamos a aceptar una paz blanca no tendría sentido bueno ni tendría ni tiene victoria venga va que íbamos a tomar vamos a ver bizantina vale nueve años esta guerra ha durado siete hay nueve años licandos vale vamos a tomar licandos lo que estamos tomando ahora victoria vale te buscaré el que no agradable ya te he dicho que sí conozco la persona perfecta este mismo ahí estamos venga 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 va si tomamos esto creo que ganamos la batalla o la guerra me ha quedado poco veis 68% esto era cuestión de nada de un poco de tiempo tiempo ha llegado y por fin me podré ya estamos 90 por ciento excelente selecciona una ambición una ambición a esta edad casarse anda ya venga estoy pasando un poco de mis hijas pero es que necesito que esto se acabe y he perdido autoridad de la corona ahora que lo pienso y se me ha ido uno de estos vamos a designar iracundo envidioso no amable sociable ambicioso a ver envidioso es intriga y diplomacia vale pero vale 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 por tener claro las diferencias que hay vale 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 victoria cien por cien por fin hemos ganado esta guerra sí señores madre mía una guerra muy muy tonta pero que ha costado muchísimo vamos a desactivar consejos esto fuera vale estamos en paz gobernante soltero no pique pasa que esté soltero no pasa nada a ver con quién te podríamos casar pero como que se ha hecho una república aquí hoy esto sí que no lo entiendo a ver se ha hecho una república al príncipe pero pertenece a la república de amalfi eso es bueno eso es malo enviar regalo encarcelar contra matrimonio esponsales de transferir vasallaje desafecta vasallaje solidar excomunión conceder la independencia de eso nada con títulos haciendo no les gustará por tener vasallos y poseer títulos de libre perteneciéndose dominio no les gustarás revocar título príncipe barda no eso no se lo puede revocar título hacendado no puedo decir no condado de constantinopla no 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 y no pues tampoco tengo nada más vamos a ver pero entonces se sale es como es una república entonces que se sale del imperio yo como a eso bueno pues nada voy a pedir ayuda yo aquí debo tanto a los judíos 350 antes de acabar el episodio vamos a que intrigas vamos a devolver vale ya no devolvemos a nadie o sea ya no debemos nada a nadie vamos a echar un repasito aquí por la cárcel estas levas dónde están no tengo levas ahí va por aquí fuera donde más tengo levas a mirar aquí estos 800 sobre no los había visto hubiesen venido muy pero que muy bien que más donde más hay hombres vale estos que siempre están aquí fuera y estos que siempre están aquí fuera vale estoy muy preocupado por esta población si no por esto que se ha formado una república porque imperio bizantino imperio bizantino imperio bizantino república valiosa dentro de la del imperio tenemos una república vale bueno me parece bien y es el heredero que formará parte del imperio bizantino además tendrá la república y entiendo que todo esto está bien y si no pues oye nada todo lo que os he dicho antes de afuera fuera todos estaréis en vuestro lugar supongo vale a ver qué más de estos todos fuera también cada 9 con 25 bien bien vamos bien poco a poco vamos ganando cada vez más vale a ver lo de la autoridad vamos a ver cómo está la autoridad está en baja no la puedo poner en media hasta dentro de equis tiempo vale bueno por el momento vamos a dejar así y el impuesto feudal pues que queréis que os diga lo vamos a poner aquí en pequeño y al menos que nos paguen un poquito más y ya veremos a ver qué pasa bueno pero vamos a dejar aquí espero que os haya gustado del episodio dos derrotas en una victoria bueno no dos victorias y una derrota bueno es un pequeño precio que hay que pagar yo creo que no ha estado mal pagar este precio pero podría haber sido mejor seguramente bueno nada espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego